de Lorenzo Méndez. Mira, mi querido Manolito, esta fotografía que puso Lorenzo Méndez en su página de Instagram ha causado muchísimo revuelo. A mí me encantaría que desglosáramos profundamente y en grande esta fotografía. Vemos a un Lorenzo Méndez, lo tengo que aceptar, súper guapísimo, joven, radiante, con el cabello pintado, lo tengo que decir, se ve súper delgado. Se pudiera decir que Lorenzo Méndez cierra este 2021 de una manera súper exitosa, de una manera en grande, de una manera impresionante. Y hemos debatido aquí en este programa y me encantaría escuchar la voz de nuestro quinto conductor y obviamente la tuya, Manuel. Es impresionante cómo Lorenzo ha resurgido como el ave fénix desde que se separó de Chiquis, porque ahorita vamos a estar tocando varios temas y varias cosas bien profundas de lo que pasó con ellos en esta relación. Pero la verdad, yo en esa foto, Manuel, yo veo a otro Lorenzo Méndez, veo incluso a un chiquillo, a un teenager, a un milenio en esa fotografía. Cuando estaba con Chiquis se miraba a un Lorenzo Méndez pasado de peso, tenía como una panza chelera, no se miraba feliz, casi nunca sonreía. Y la verdad que es impresionante de la manera que le ha cambiado la vida a Lorenzo Méndez. No sé cómo lo ves tú, mi querido Manuel, y cómo lo percibes tú. Fíjate que yo lo veo muy bien, creo que le está yendo muy bien en su carrera y pues sí, definitivamente ha perdido peso, se ve muy, muy joven, hasta su actitud ya es como muy diferente, más alegre, más toda la cosa. Pues la verdad, yo creo que esta separación a Chiquis y a él, tanto a ambos les cayó muy bien porque la verdad ya estaban llevando una relación muy tóxica y pues la verdad eso no era sano ni para él ni para ella, pero la verdad a mí Lorenzo creo que le está yendo mejor ahorita estando separado de Chiquis que cuando estaba con ella, la verdad, y eso es guau, totalmente de aplaudirse, o sea, siempre se ha portado él bien pues con los medios y ahorita pues anda ya más así, más alegre, más contento. Es así como yo lo percibo y qué bueno que que siga así definitivamente porque ahorita le está yendo muy bien y ojalá termine así el resto del año y el que sigue también. Así es, pero mira mi querido Manuelito, quiero que hagamos un recuento de los daños y por favor pueblo, quiero que comenten porque en este segmento sí quiero que participen mucho ustedes. Hagamos un recuento de los daños de su relación de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera. Tú recuerdas perfectamente bien aquel, aquella situación donde supuestamente Chiquis Rivera lo fue a recibir a Ruija, donde supuestamente él necesitó rehabilitación porque estaba, a ver por ahí, cómo me veo, a ver discúlpenme, él estaba, incluso se fue a un centro de rehabilitación en San Diego, porque él necesitaba ayuda con sus adicciones. Sabemos perfectamente bien que él tenía problemas de alcohol, tenía problemas de adicciones. Se decía que incluso Johnny lo declaró muchas veces que si él había visto que le había, había cacheteado a Chiquis, incluso se habló de que Lorenzo le había escupido la cara a Chiquis y su carrera de Lorenzo en ese momento estaba bajo las faldas de Chiquis y pues Lorenzo iba con ella, pero la estrella, la que brillaba era Chiquis Rivera. Y me emociona mucho saber, incluso Lorenzo también estuvo en un reality show de los Rivera, si tú te acuerdas, en ese reality show Lorenzo Méndez le propuso matrimonio a Chiquis, pero date cuenta cómo ha evolucionado la vida para Lorenzo Méndez en estos momentos, cómo su vida ha sido trascendental en la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que Chiquis Rivera quizás, aunque sea doloroso, aceptarlo de una manera muy profunda, quizás esa relación no le hacía bien a Lorenzo Méndez, porque supuestamente Chiquis era celosa, posesiva, no quería que cantara, no quería que saliera al escenario, porque ella tenía miedo de que anduviera de caliente o de coqueto con mujeres. Pero mira, la verdad, a mí me impresiona ver cómo Lorenzo Méndez ha evolucionado y está súper enfocado en su empresa y está bastante enfocado en su carrera, incluso hasta en su aspecto personal, en su aspecto físico, y por ahí se rumora que anda con una chica súper guapa, Manuel. Entonces, ¿era una maldición estar con Chiquis o no? ¿Tú qué opinas, Manuel? Bueno, pues es que, perdone, si se escuchan ruidos ahí, disculpen, es que el vecino está, no sé qué está haciendo al lado en el techo, entonces, este, no, pues es que definitivamente, pues sí, sí era una relación pues demasiada tóxica y yo creo que pues la verdad, ahí inclusive hasta se rumora que hubo agresiones, como bien lo mencionas, muy fuertes, que obviamente Chiquis quiere sacar el próximo año en su nuevo libro, pero pues, ¿quién sabe? O sea, ya la verdad, ahorita como están las cosas de cómo se ha venido viendo todos estos escenarios, o sea, de con Chiquis y pues los problemas familiares que también trae por ahí, luego que a Lorenzo le están pidiendo un montón de papeles, porque el divorcio no concluye todavía, supuestamente es esto porque a él le traen más papeles y más y que quieren todo tipo de contabilidad. Por ahí dijo que hasta casi casi la vacuna del, del, del perro, de la mascota, le están pidiendo, mi queridísimo Ángel, entonces esto la verdad es una cosa muy fuerte, no sé, pero este, definitivamente, no sé si haya sido una maldición o no, pero lo que sí te puedo decir es que estando juntos, la verdad, ya tenían muchos problemas y ahorita que están separados, la verdad, sí están muchísimo mejor, cada quien por su camino y por qué no, o sea, nadie tenemos la verdad absoluta en estos momentos, no hay que, pues ahora sí que decir, ay, no, se la golpeó y la escupió y la maltrató y la arrastró por todos lados, porque la verdad, eso no, 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 no lo sabemos todavía ciencia cierta, hay que desearle lo mejor y que le siga yendo muy bien a Lorenzo. Así es, abrame pantalla con mi compañero Manuelito. Ahora, Manuel, analicemos la otra cara de la moneda, ¿en qué le benefició a Lorenzo en su momento ser esposo de Chiqui Rivera? Porque también algunas cosas buenas le tuvo que traer a su vida, porque tampoco todo en su vida no fue negativo para Lorenzo, también hubo cosas muy buenas que Chiqui le entregó, porque pues a nosotros nos interesó mediáticamente Lorenzo Méndez por la relación que tenía con Chiqui, porque sabemos que Chiqui se rating, hablemos de lo beneficioso que fue para Lorenzo casarse con la hija de la diva de la banda, porque también tuvo sus cosas buenas como también tuvo sus cosas malas, ¿no? Sí, eso definitivamente, eso sí da lo por hecho, eso sí hay que decir las cosas como son y no hay que cegarnos ni nada, o sea, la verdad es de que sí le benefició mucho, yo creo que sí le benefició mucho a Lorenzo el haberse casado con Chiquis, porque como lo hemos dicho, la verdad es de que ahorita ese apellido, pues lo que tú quieras, ya sea por escándalos o por fama o por lo que tú quieras, pero el hecho es que ese apellido ya es como una marca, ¿sabes? Entonces, pues obviamente se casó con la hija de Jenny Rivera, esto, lo otro, entonces pues claro que sí le benefició mucho también eso a él. Exacto, y todos los escándalos, todos los chismes que pasaron, la verdad fue impresionante, pero bueno, pantalla aquí por favor, ah, querido pueblo, quinto conductor, le deseamos todo el éxito del mundo a nuestro querido Lorenzo Méndez y que sigan sus éxitos, y esa muchacha que dicen que Lorenzo se anda comiendo, dicen que está más buena que el pan de la esquina que venden en mi casa, pero ¿qué te parece si leemos comentarios para que el público participe en este cemento? Dice por ahí Pati Sánchez, guapo los dos, gracias mi querida Rachel Gómez, gracias por siempre estarnos apoyando, pongan los comentarios de ahí, dice buenas tardes a todos desde Argentina, mi querida Paula Montenegro, hay muchos comentarios ahí señorita directora de este tema, pónganlo, pónganlo por favor, hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde Brooklyn, New York, María E, cuéntanos cómo está nuestra gente de Nueva York con esto de la pandemia, ay Dios mío, la cosa está mal, todos se han estado enfermando, sí, en New York parece que las cosas están bastante difícil, a ver, hay algunos comentarios respecto a este tema, déjame los leo desde aquí mi querido Manuel, porque nunca nos lo van a poner ahí, estaba comentando mucho la gente, decía así es Verónica, dice así es Verónica Barrera, si una relación es tóxica, pues hay que tomar pasos diferentes, Lorenzo malo, no estoy diciendo que es inocente, pero bueno, como que también dicen que, como que los dos se daban ahí, para allá y para acá, no, en esta, en esta relación, como que la relación era, dicen, o sea, se comenta de que Lorenzo le daba sus guamazos a Chiquis, pero dicen que Chiquis también no se quedaba de bracitos cruzados.